Estamos aquí en el Libertadores de América para vivir la primera etapa de la Copa Sudamericana donde Independiente recibirá a Fortaleza de Brasil, el rojo que buscará recuperarse del baldazo de agua fría que recibió en el Clásico de Avellaneda el pasado domingo y enfrentará a un debutante en el ámbito internacional Fortaleza de Brasil, lo vas a vivir por Latino Infernal y por Radio Única 94.1